¿Barbás? Che, te veo tirado. ¿Qué? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Bulsa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde pasa? Contame. Me gustaría contarte, pero... No tengo idea qué me está pasando por dentro. ¿A la afuera? ¿Cómo se ve? ¿A la afuera? ¿Qué cada 10 minutos de reloj te estás afeitando? Todo el tiempo. Todo. Le tengo miedo a la barba. ¿Estás contento? Lo dije. No te lo digas a nadie, ¿eh? Lo sabes vos, mi terapeuta y bicicletero. ¿Por qué le tenés miedo? Porque sí. Porque claro que sí. Yo llegué a dejarme la barba tres días nada más y casi robo un banco, el que quería pegar una patada a un tacho de basura. Es muy salvaje todo. Salvaje tu confusión, amigo. Estás mezclando todo. Le tenés miedo a lo que no conocés. ¿Querés saber cómo es el mundo de la barba? ¿Querés? ¿En serio? ¿Querés saber? ¿Querés? Vení. ¿A dónde? Vení, vení, vení. Acercate, acercate. Hey, no tengas miedo. Probálo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!